Seguramente no nos vamos a comer nada ahorita De botanita Su papelito Esto para echarle Y acá también tenemos una fugatita Chiquen si Para la carretera Ahora si Gente aquí andamos comiendo Bombones y no hay no más Ya he comido palomitas y todo No hombre Hay no más Ay wey Pura ceniza la roña Buenos días como amanecieron Ya estamos todos dormidos Todavía nosotros Vamos A empezar el domingo bien Bien dormido Bueno Ahí lo tenemos hoy Diviértense machín Cuídense bien Y pórtense mal Jura Que tengan bonito domingo Au Que cenar porque Ya hace hambre Cenar Y ir a descansar No hay más Toda la plebada que anda en la calle Y a la que no también Cuídense machín Pásenla machín Y diviértese donde esté Hola amigos Pues el pilotito decidió Irse al rancho Y pasar su fin de semana Ahí Ya que por ahí anda Con su hermana Y con su familia Suscríbete a este canal Para más contenido Sobre los toys ¡Viva! Y ¡Viva! Y Y Y Y Y Y Gracias.